Con el patrocinio de Impala Terminas Producir energía limpia para el autoconsumo del edificio de la electrificadora de Santander ubicado en el barrio El Parnaso será el objetivo que cumplirá el parque solar más grande del departamento que estará ubicado en la Bella Hija del Sol Bueno, este proyecto primero que todo consiste en la autogeneración de energía eléctrica a través de la tecnología solar fotovoltaica instalada en la placa superior de este edificio que actualmente nos encontramos que es el edificio administrativo de la electrificadora de Santander en Barranca Belmeja en el barrio El Parnaso es el que se le hace toda la atención a los clientes y usuarios de este municipio Este proyecto consiste en la instalación de un sistema solar de aproximadamente 35 kilovatios pico instalados con el fin de generar una energía que estamos estimando en 150 kilovatios hora día promedio Esto permite generar todas las necesidades energéticas del mismo funcionamiento del edificio y exportar algunos excedentes de energía en ciertos periodos del día En este proyecto además participa una empresa 100% barranqueña poniendo a disposición de la construcción de este proyecto una fuerza laboral oriunda de esta ciudad Nace la idea del uso de fuentes de energía no convencionales principalmente la solar con el propósito de hacer un plan, un proyecto que nos conlleve a ser motivación de comenzar a hacer los desarrollos de nuestras empresas de producción con energías limpias y reducir el impacto y mitigar las emisiones de CO2 al medio ambiente Esta iniciativa que busca ser amigable con el medio ambiente estará lista para el 2018 y espera ser un punto de referencia para compañías santandereanas y campos de investigación de las universidades del departamento Con el fin de que podamos monitorearlas, que podamos medirlas y con ello proponer metodologías, proponer fases siguientes de proyectos que nos permitan mejorar este tipo de eficiencias e incursionar en el tema de las energías renovables como un aporte de esa para la sostenibilidad de los territorios que atiende adicionalmente en la mitigación del impacto climático que tanto hemos conocido de antemano Que sigan llegando a la ciudad más de este tipo de iniciativas que impactan positivamente en la ciudad y ayudan al mejoramiento de una barranca bermeja que le apunta al futuro autosostenible Con el patrocinio de Impala Terminas